con nosotros. Bienvenida, Tamara y Ariadna. ¡Ay, la rubia y la morocha! La rubia y la morocha, Moria y Susana. ¿Cómo están las chicas? ¿Amigas de dónde son? De una quinta. ¿Una quinta? Sí, de una amiga en común, Alejandra. Ah, fueron hace cuánto... A la casa de ella, una quinta. Ah, ¿ella es la de la quinta? Hay que hacerse amiga de la de la quinta. Siempre hay que tener una amiga con quinta. ¿Vos sabés que a mí me falta una amiga con quinta, con pileta, que me invite? ¿O están todos invitados? ¡Acá están! ¡Woo! ¡Todos invitados! ¡Va a haber fiesta! ¡Fiesta! Yo tengo amigas que no me sirven para nada, te digo. ¡Chau! ¡Hasta mañana! ¡Chau! ¡Tienen quinta, no tienen nada! No, pero esa es la divertida de la quinta. La que invitás y te alegra toda la fiesta, trae cajones y cajones... ¿De qué? ...de cerveza. Y bueno, sí, la animadora.